Los tianguistas locales se preparan para una de las temporadas más esperadas del año, que coinciden con las festividades de Halloween y Día de Muertos. Angélica Castro, delegada de Tianguistas Verdes, afirmó que estas fechas representan una fuerte derrama económica para los comerciantes del sector. Ahorita mucha gente está empezando a salir porque no había ventas, la verdad, sí hay gente para salir a vender, pero pues no para comprar. Entonces ahorita sí estamos viendo que ya está empezando la temporada, ya se está llenando el tianguis, bendito Dios, que de eso dependemos. Y pues ya empieza la temporada, somos como 3.000 a 4.000 tianguistas. Pero de todos, digamos, los tianguis que existen en el año pasado. De todos, sí, de hecho acaban de abrir ahorita la 96, que está trabajando los sábados en la tarde. Antes solamente eran los martes y los viernes, y ahorita sábados en la tarde. Y sí, estamos viendo que sí está llegando la gente. Castro destacó la variedad de productos que los tianguistas ofrecen para celebrar estas festividades, desde decoraciones y disfraces para Halloween, hasta altares, flores y otros elementos necesarios para el Día de Muertos. De hecho, ahorita nos invitaron para ir a poner el altar de muertos en Puerto Juárez, que estamos en la oficina haciendo las flores y todos los arreglos para ir a poner el altar. La delegada mencionó que, además de fomentar la economía local, estas festividades son una oportunidad para que las familias se reúnan y celebren su cultura. La participación de los tianguistas es esencial para preservar estas tradiciones, al tiempo que contribuyen al desarrollo económico de la comunidad. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.